Si existían los giratiempos, ¿por qué Dumbledore no regresó en el tiempo y detuvo a Voldemort? ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Meaquelarre, yo soy Dani y en la reunión de hoy vamos a explicar por qué Dumbledore no regresó en el tiempo para salvar a los Potter y derrotar al Señor Tenebroso. ¡Rebelio! La noche del 31 de octubre de 1981, el Señor Tenebroso, también conocido como Lord Voldemort, o Voldy para los cuates, entró a la casa de Lily y James Potter para matar al pequeño Harry y así evitar que se cumpliera la profecía hecha por Sybil Trelawney. Esta profecía decía, el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el séptimo mes y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el séptimo mes. Dentro de la casa de los Potter y a petición de Severus Snape, Voldemort le pide a Lily que se aparte del camino, pues lo único que necesitaba era matar al bebé Harry para que no se cumpliera la profecía. Lily no tenía que morir. Claro que ella se negó y su sacrificio protegió al bebé Harry con magia muy antigua, lo que hizo que la maldición de Voldemort rebotara contra él, separando su alma de su cuerpo, lo que resultó en su desaparición por un tiempo y el final de la Primera Guerra Mágica. Esa misma noche, al enterarse de lo sucedido, Dumbledore pudo haber regresado en el tiempo y así salvar a Lily y a James Potter. Pero ¿por qué no lo hizo? Primero habría tenido que tener acceso a un giratiempo, el cual es casi imposible de conseguir ya que es muy difícil de hechizar y nadie además de los inefables sabe hacerlo. Además, el Ministerio de Magia no concede su uso tan fácilmente y les pone cientos de reglas para garantizar que se usen correctamente. Y además, Dumbledore ya había escuchado la profecía que hizo Sybil Trelawney y en ese mismo momento, la Primera Parte ya se había cumplido. Voldemort ya había marcado al bebé Harry como su igual. En ese momento, Dumbledore comprendió que el único con el poder para derrotar al Señor Tenebroso tenía que ser Harry Potter, no podría ser nadie más. Todavía no sabía de la existencia de los Holocruces, pero sabía que Voldemort había utilizado magia que nadie más había utilizado antes y que no había desaparecido del todo. Además, reconoció la protección de sangre que Lily dejó sobre Harry. Si Dumbledore hubiera regresado en el tiempo, de todos modos no hubiera podido derrotar a Voldemort porque según la profecía, el único que podía hacerlo era Harry. Así que decidió protegerlo hasta que estuviera listo para hacerlo. La única manera de derrotar a Voldemort viajando en el tiempo sería regresar hasta antes de que hiciera sus Holocruces o incluso evitar que naciera. Pero recordemos que Dumbledore todavía no sabía de la existencia de los Holocruces y además, así no funcionan los giratiempos. Primero tenemos que entender exactamente cómo funciona el giratiempo. El giratiempo es un artefacto mágico fabricado por el Departamento de Misterios dentro del Ministerio de Magia que permite el viaje en el tiempo hacia el pasado. El viaje en el tiempo en Harry Potter funciona de una manera muy peculiar y muy distinta a otras historias de ficción. Es posible, pero es muy limitado. Según el profesor Saul Crocker, quien dedicó toda su carrera a estudiar la magia en el tiempo, nos dice El periodo máximo que se puede revivir sin consecuencias graves para el viajero o para el tiempo en sí es de 5 horas. Se utilizó un hechizo de retroceso por hora que es muy inestable en un pequeño reloj de arena que puede ser utilizado alrededor del cuello del mago o bruja y se gira de acuerdo a las horas que se quieran revivir. Todos los intentos de regresar más atrás en el tiempo han resultado en daños catastróficos para los magos involucrados. Todos los experimentos han sido abandonados desde 1899, cuando Eloís Mintumball se quedó atrapada durante 5 días en 1402. Su cuerpo envejeció 5 siglos y murió al poco tiempo de encontrarla. Además que cambió la vida de los que conoció tan dramáticamente que 25 de sus descendientes desaparecieron en el presente por no haber nacido. El tiempo también sufrió varias consecuencias, resultando en un martes que duró 2 días y medio y un jueves que duró 4 horas. Incluso regresar una hora en el tiempo puede traer graves consecuencias si no se es muy cuidadoso, por lo que el Ministerio de Magia resguarda el uso del giratiempo con cientos de leyes. Su uso se restringe generalmente a los problemas más triviales de manejo del tiempo y nunca para propósitos más importantes. Además de todo eso, hay hechos que simplemente no se pueden alterar. Una de las razones por la cual El Prisionero Azkaban es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es por lo bien que funciona El Viaje en el Tiempo. En el libro, El Viaje en el Tiempo funciona en base a la paradoja de la predestinación o bucle casual, lo que significa que todo lo que ha sucedido debía suceder. Los viajeros en el tiempo ya estuvieron en el pasado antes, por lo cual su presencia es vital para el futuro. Al alterar el pasado, están escribiendo la historia tal y como se la conoce, en lugar de cambiarla. Hacen algo que hace que el futuro se produzca exactamente de la misma manera que su yo del futuro ya sabía que había sucedido. Básicamente, si alguien ya está muerto, no puedes regresar en el tiempo y salvarlo, como Buckbeck, que en realidad nunca murió. Simplemente Harry y Hermione del futuro ya lo habían salvado cuando los demás hechos ocurrían. No se crean dos líneas del tiempo paralelas, sino que siempre es la misma línea del tiempo, solo que con dos versiones tuyas en diferentes espacios, por lo que tienes que revivir todo ese tiempo que regresaste otra vez. Recapitulando, entonces ¿por qué Dumbledore no regresó en el tiempo para derrotar a Voldemort? Primero, porque había escuchado la profecía y sabía que Harry era el único que podía derrotar al Señor Tenebroso. Segundo, porque no puede regresar en el tiempo más de 5 horas sin crear daños irreparables. Y si por alguna razón Dumbledore siendo Dumbledore lo hubiera podido hacer, el simple hecho de eliminar a una persona de la historia hubiera creado daños irreparables en la línea del tiempo, parecidos a los del efecto mariposa, lo cual nos dice que el aleteo de una mariposa, por ejemplo, en Hong Kong, puede crear una tormenta en Nueva York. Así que esta opción no era viable por el daño que pudo haber causado y Dumbledore lo sabía perfectamente. Además que al viajar en el tiempo tendría que haber envejecido otros 55 años en el presente y a su edad no creo que hubiera sido una buena opción. Y mi pregunta para ustedes es, ¿les gustaría tener acceso a un giratiempo y para qué lo usarían? Yo en lo personal lo usaría para dormir más y tener más tiempo libre para ver series de Netflix o jugar videojuegos, pero quiero saber ustedes qué harían, así que escríbanme su respuesta en los comentarios. Y también si tienen alguna otra pregunta o duda sobre el mundo mágico, escríbanla para que pueda contestarla en futuros videos. Si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal para más, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. Si quieren aprender más sobre el mundo mágico, pueden dar clic aquí y ver otro de mis videos. Este es un canal muy nuevo y su apoyo significa muchísimo para mí, así que muchas gracias. Y recuerden, están tan cuerdos como yo, finite.